Nacionalización de nuestros recursos, desarrollo de políticas sociales, desarrollo industrial, desarrollo agropecuario, estabilidad económica. Antes de convertirse en hechos, fueron palabras escritas en un libro. Conoce la historia del modelo económico-social comunitario productivo boliviano, en el stand del Vice Ministerio de Comunicación. Un modelo económico justo y exitoso. Libro escrito por Luis Alberto Arce Catacora. Feria Internacional del Libro de la Paz. Campo Ferial Chuquiago Marca, del 2 al 13 de agosto.